Guatemala eres la reina de la eterna primavera, hay musa musa escondida entre valles y montañas, mi Guatemala querida y tu belleza sin rivales, tu quejas la marimba, tu elmeras es el que sale, Guatemala mi tesoro con tu escudo nacional, gracias. Escuchá el eco que persigo, sobre la utipe, gracias de tu entraña, hermana de la milpe montaña, raíz salada del hormigo, alza mi voz en diánsula de trigo, repitiendo la arcilla y montaña, que tu morena y sin tindumbre baña, a la melodía exacta que da abrigo, marimba que tu eco hacienda la aurora, y toda la nostalgia que es la acera, el horizonte donde el indio llora, si disuelve tu esencia verdadera, ya no tendría eternidad sonora, el país de la eterna primavera, si el nombre de la patria es chirimía, sobre la ingenua escala del riquero, cuchumatán y mayas de lucero, en colorofila, en socia al mediodía, follaje musical y sinfonía, ante el intacta ante el efigio del íbero, reflejando el origen verdadero de todo un paraíso en la armonía, a recortar su aroma a mis sentidos, a lonjas se dispacen con sus venas, donde se ve una atmósfera de nidos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.